La representante Caterine Jubinao dijo que denunció a la fiscal Angélica Monsalve por violar su intimidad, entrar a su casa y grabarla sin autorización, diciéndole mentiras y constriñendo mis respuestas frente a sus falsas informaciones. Anunció las acciones legales correspondientes con el agravante de su condición de servidora pública. Dijo que la señora Monsalve no ofrece garantías a la ciudadanía y que no debe seguir en su cargo. Lamentable que una fiscal de la República use su posición para abusar de su poder de esta manera. Y además también compartió el siguiente video. Hoy me entero a través de un medio y a través de un señor, Urias Velásquez, que los audios que pretenden revelar, además editados, que no son audios fidedignos sino editados, provienen de una conversación que yo tuve de manera privada, asaltada en mi buena fe, en mi casa con una fiscal de la nación. Esa fiscal me engañó, esa fiscal me pidió un espacio supuestamente para ofrecerme insumos sobre lo que sería un proyecto de ley para reformar la Ley 600 y la Comisión de Acusaciones de la Cámara, cosa que yo efectivamente estoy interesada para llegar a mi domicilio y sin mi permiso, violando mi derecho fundamental a la intimidad, violando las comunicaciones y violando mi buena fe, me grabó, me grabó sin mi consentimiento. Esta fiscal es la señora Angélica Monsalve. Y luego usted, esa información, filtrarla a un medio de comunicación, además de forma editada. Usted está filtrando audios de manera editada a un medio que se llama Cuarto de Hora, a un señor que se llama Urias Velázquez, que yo no sé si él tiene la claridad de que los supuestos audios que está sacando ya están editados, y eso es supremamente grave. Pero yo sí le quiero decir, señora fiscal, que interprondé todas las acciones legales que quepan. Y es que esta denuncia se debe a que se filtró el siguiente audio. Ante las palabras de la representante, Diego Jiménez compartió la denuncia y dijo, bueno, el gobierno del cambio demostrando lo que es. Dan asco. No sé qué más razones quieren los verdes para declararse en independencia. Palabras a las que Gustavo Petro respondió. Este mensaje que reproduce la representante Juvinao es un exabrupto. Me parece reprochable que a una congresista la graben. A mí me interceptaron mis comunicaciones por lustros. Pero decir que mi gobierno hace lo mismo es una simple calumnia. El gobierno que perseguía congresistas y periodistas no es el mío. De donde acá un conflicto entre personas que pertenecen a otras ramas del poder público diferentes al gobierno es responsabilidad del gobierno. No podemos responsabilizarnos de la conducta de los integrantes del legislativo ni del judicial. Y la fiscal Angélica Monsalve le envió este contundente mensaje. Señora Cat y Juvinao, ahora solo me falta que me culpen de haber roto el florero de Llorente. ¿Cómo una congresista puede ser tan mentirosa? Usted me buscó desesperadamente y vino dos veces a mi casa. Incluso salía ebria de aquí. Usted quería controlar al fiscal general y usarme para eso. Estoy en una nada con la capacidad que usted tiene de mentir. Esa grabación que no he filtrado. Creo que fue usted. Es un video que usted me pidió que le hiciera en mi casa en julio de 2022. ¿Me autoriza a publicarlo? Es la prueba para refutar su denuncia. Ante las falsas acusaciones de Cat y Juvinao. Lamentablemente me veo obligada a publicar un video que no he filtrado. Que ella lo tiene y quién sabe a quién se lo habrá enviado. Hecho en mi casa en julio de 2022. Que ella misma me pide que se lo haga. Que aclara sus ataques en mi contra. Deje de victimizarse y de acusar al gobierno o a la rama judicial de sus conductas. Deje el show y respete la curul que ocupa. Hola, Katy. Katy, ¿cuáles son tus aspiraciones personales? Bueno, mis aspiraciones personales es ser feliz. Pero mis aspiraciones profesionales y políticas es una. Es una, es una. Es una. Y es ser la mejor parlamentaria de Colombia. La mejor parlamentaria de Colombia. Quiero cualificar el servicio parlamentario. O sea, que esa mina sea una cosa pro. O sea, que la gente diga guay. Y para eso necesito hacer dos cámaras y dos senados. Esto es 16 años como parlamentaria. Y después. Justo después me quiero ir a una isla. Frente al mar. Y descansar y no saber nada de este país. Y si el país sigue mal, que yo espero que no. Yo espero que en 16 años estemos, así sea un poquito mejor. Pero si seguimos mal, pues ahí sí un poco me tocará a los fajardos decir, me voy a ver ballenas. Porque ya hice mi servicio por el país. Espero que me saque esto en 16 años a ver si estoy en esta posición. En 8 años yo espero mostrarte este video. Bueno, en 8 hacemos el primer corte. Ya ahora mismo lo voy a mandar a mi correo. En 8 años hacemos el primer corte. Vamos a ver tu perspectiva hoy y luego en 8 años. Ojalá esa labor que vas a cumplir no te corroa, no te cambie. Ojalá te mantengan así impoluta como eres y que sigas siendo tú. Con el video que acabamos de ver, la fiscal Monsalve agregó. Señora representante, Katy Jubinao le exijo que se retracte públicamente de estas afirmaciones suyas que constituyen dos delitos llamados injuria y calumnia. Usted ocupa una curul del estado y no puede valerse de su investidura y de sus redes sociales para maltratar a mi persona, al gobierno y a la rama judicial. De lo contrario, la denunciaré ante la Corte Suprema de Justicia por sus hechos delictivos. Por ello, Daniel Mendoza, el creador de Matarife, le mandó este mensaje a la congresista, doña Katy. De frente nos dice que quiere exprimir su curul 16 años para después dedicarse a descansar lejos de esta patria que le huele a chucha. Como siempre, reverencias David por lo oportuno. Pues hoy se conoció que la fiscal Angélica Monsalve denunció a la representante. Hoy radique denuncia ante la sala de instrucción de la Corte Suprema contra la representante Caterine Juvinao Clavijo por sus calumnias e injurias en mi contra y por faltar al deber de denunciar presuntos ofrecimientos a ella misma. También solicité sean investigados los presuntos hechos delictivos en que pudo haber incurrido una representante de su bancada, los cuales son del conocimiento de la señora Juvinao. Aunque muchos tengan perdida la esperanza en la justicia, yo aún la albergo. Postdata, la justicia, aunque anda cojeando rara vez, deja de alcanzar al criminal en su carrera. Horacio. Es legal en absoluto que usted haya ido a mi casa a tener una conversación informal que estaba por fuera de cualquier tipo de proceso legal o de proceso jurídico o de proceso penal y que haya tratado de poner unos temas en esa conversación para inducirme a mí a unas respuestas. Entonces yo solamente le quiero decir, señora fiscal, que si usted lo que está tratando es de congraciarse con el gobierno nacional, de intentar decirle al gobierno nacional estoy lesionando a las dos congresistas del Partido Verde que le están haciendo un control a su gobierno, a sus reformas, para ser ternada como fiscal general, que fue algo que la fiscal Monsalve me dijo en esa conversación en mi casa que ella quería hacer ternada a fiscal general, que el gobierno de alguna manera no le estaba prestando atención. Inclusive me habló mal del presidente Petro que la había dejado plantada en algunas reuniones. Esta no es la manera de ser fiscal, señora Monsalve. Usted tiene unos deberes que cumplir como servidora pública. Usted tiene una ética que seguir como fiscal de la nación. Y quiero decirle, no solamente esa no es la manera de usted congraciarse con el gobierno para que la ternan a fiscal, porque usted claramente después de esto entiendo no le puede ofrecer garantías en ningún proceso investigativo a ningún ciudadano, sino que además esto no se hace. Usted no puede acudir a su investidura de fiscal para simplemente engañar, constreñir e inducir a una persona a decir algo frente a informaciones falsas que usted da y luego usted esa información, filtrarla a un medio de comunicación, además de forma editada. Usted está filtrando audios de manera editada a un medio que se llama Cuarto de Hora, a un señor que se llama Urias Velázquez, que yo no sé si él tiene la claridad.